La primera Super Bowl que vi fue la de 2017 con Patriots contra Atlanta Falcon y la verdad que desde ese momento me enganché, aparte fue una de las mejores finales de la Super Bowl y bueno, me enganché al equipo de los Patriots y poco a poco he ido conociendo un poco más de deporte, tampoco soy súper experto, pero cada día me va gustando más y voy aprendiendo mucho más. Es uno de los acontecimientos más vistos en Estados Unidos y en el mundo y yo creo que al final a alguien que no la haya podido ver es una experiencia que se la recomiendo, yo ojalá tenga algún día la suerte y el tiempo de poder ir a verla en directo y bueno, yo creo que al final es recomendable para todos, porque es un evento espectacular. Me he enganchado a la NFL de los Patriots, la verdad que este año no hemos estado como se esperaba, ha habido muchísimos cambios, sobre todo por la marcha de Brady y muchísimos jugadores y bueno, uno de mis jugadores favoritos es Julian Edelman, la verdad que me encanta, puede hacer de todo en el campo, este año no ha tenido mucha suerte con las lesiones, pero es uno de los mejores jugadores de la NFL y bueno, también hay muchísimos jugadores, ¿no? Tom Brady, Mahomes, Kelsey, Kittel, hay un porrón de jugadores muy buenos y bueno, al final el deporte y la conexión que tienen con los aficionados es espectacular. Tom Brady ha sido todo en este deporte y va a seguir siendo porque bueno, tiene todavía varios años para seguir demostrando lo que vale y de hecho lo ha hecho esta temporada, ¿no? Ha cambiado de equipo, ha cambiado prácticamente todo, de ciudad, de compañeros y otra vez está la final en la Super Bowl, ¿no? Entonces eso significa la grandeza, ¿no? Nadie ha hecho lo que ha hecho él y ojalá, pues bueno, pueda seguir alargando su grandeza, ¿no? Y Mahomes al final es un jugador súper joven que está haciendo cosas espectaculares y yo creo que puede ser un grandísimo quarterback y uno de los mejores, no sabremos si alcanzará a Tom Brady, pero bueno, tiene unas cualidades y unas condiciones que no se las hemos visto a nadie. Tenemos un fantasy de la NFL, muchos amigos y bueno, uno de mis jugadores que tengo es George Kittel y la verdad que es un pedazo de jugador, un day-time espectacular y hace esa celebración justo, ¿no? Hace así como cero miedo y la verdad que bueno, elige que si marcaba un gol, ¿qué le iba a hacer también para dedicarle el gol a mis amigos y también un poco un gesto, ¿no? También para ese jugador y para un poco a la NFL. Marcos tiene una velocidad espectacular y una arrancada, bueno, podría ser un buen jugador de NFL y también o Black por el brazo que tiene, ¿no? De quarterback podría ser, bueno, y yo, claro, de kicker. ¿Quién ganará? Bueno, yo porque soy muy de Patriot y al final, pues bueno, ojalá ganes Tampa por Tom Brady, por Gronkowski y al final, pues bueno, les tienes cariño por seguir a los precios, pero bueno, esperemos que gane el mejor, va a ser una bonita final. Chiefs tiene un equipazo y bueno, esperemos que sea un evento increíble y que bueno, que esperemos uno de los mejores finales de los últimos tiempos porque bueno, el nivel que está con los dos cuartes más que caen cada equipo, pues supone que va a ser una final increíble.